Bienvenidos a otro video amigos, soy JPOJOSAPOKEMON y el día de hoy les traigo aquí al canal otro capítulo de Pokémon Platino Nuzlocke En esta ocasión ya el capítulo número 22 si no me equivoco Y bueno, el día de hoy es lo que toca ir al pueblo Kaelitis a buscar a la abuela de Cintia Ya que le tendremos que entregar su amuleto, el cual nos dio Cintia para dárselo a su abuelita No sé, vamos para dárselo allá Espero que les esté gustando un montón la serie y que obviamente la puedan apoyar a muerte Por cierto, este... fui a curar fuera de cámara, fue todo lo que hice Y ya que tengo a todo el equipo curado voy a continuar, no sé cuánto queda hasta el pueblo sinceramente Pero vamos para allá A ver, aquí hay un entrenador, a ver qué tienes Voy a demostrarte los encantos de los Pokémon Pájaro Creí que era un entrenador guay, o sea parece un entrenador guay por la imagen que tiene Pero pueden ver que adentro cambia completamente De pelo a un verde cambió a pelo... Pelo café en un instante Viene con Huthut, creo que en este momento voy a tirar del Tumba Rocas Ojalá lo alcance a matar, perfecto, bien, lo matamos de uno solo, lo cual está increíble No subimos de nivel y va a sacar a Noctowl Creo que contra Noctowl sí voy a cambiar porque no sé si ese lo alcance a aguantar o no Así que para no jugarme la mejor cambiamos a esta Zora y tiramos de un Chispa Ya que este Pokémon tiene más ataque de defensa física que defensa especial Y aparte recuerden que como este Pokémon es de mi mismo sexo Mi ataque aumenta en un 25% Bastante raro, eh, que si es del mismo sexo aumente y si es del sexo diferente baje Es un poco machista por parte de Nintendo la verdad Pero yo no sé absolutamente nada, yo nada más lo juego Bien, ahí está fuera de combate, vamos a ver qué más tienen para nosotros Ok, un viejito Ah, creo que me quedo en pista con lo que traemos Vamos a ver qué tiene este viejito para nosotros, eh Ojalá por cierto puedan dejar una manita arriba y alcancemos la pequeña meta de 500 likes, eh He tomado una decisión Combatiré contigo y después me retiro Seremos el último combate del viejito, eh ¿Cómo diablos es que le creció el cabello? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo diablos le creció el cabello? Arraigo No sé si ir con patada salto alta Me he estado fallando bastante, pero Es que siempre falla el patada salto alta Siempre falla el patada salto alta No, no, no ha habido una sola Bueno, solamente dos creo que he acertado Y he golpeado con mucha Poder pasado, en serio En serio poder pasado ¿En serio? Diablos, tángela Para empezar este Ponita ahora ¿Qué diablos está pasando aquí? Bien, vamos a cambiar aquí en este momento a Andrea Parece que este viejito de verdad Está combatiendo bastante bien Triste que sea su último combate Pero Ojalá que no me gane No quiero que me gane su último combate Bien, ahora con Buiz Se lo vamos a cambiar a nuestro querido José Que debería venir bastante bien Y ahora tiramos de él Hoja filada Persecución, eh Bien, al menos teníamos toda la vida Que está fantástico Y ahora nos encargamos de este Pokémon Subimos de nivel Y Vuelve a estar calvo ¿Cómo diablos se le cayó el cabello tan pronto? Ni idea Bien, creo que tenía objetos para curar el envenenamiento Ya que recuerden que Estar envenenado Sí que se puede Curar Fuera de combate A ver A utilizar Vamos a dársela a este perrón No solamente fallas el pata a salto alta Otra vez Si no es que te envenenan Claro que queremos la Valla Sidra De hecho es la mejor Valla para mí Bueno, al menos Aquí en in-game Una Valla Tania También puede estar bastante bien Y A ver ¿Qué más tenemos aquí? Una Valla Wiki Ok Una Valla Wiki Bastante bien Aunque no sé para qué sirva la verdad Wiki de ¿Qué será? ¿De qué es Wiki? ¿De Kiwi? ¿O de Wikipedia a lo mejor? Ni idea Perdón por el chiste tan malo Lo malo es que aún no puedo capturar ningún Pokémon aquí Ya que estoy en la ruta 210 Y recuerden que en esta ruta fue donde en su momento capturamos a este Aponita Ha pasado un montón de camino todavía Y aún sigue siendo el mismo pueblo Digo, la misma ruta Pueblo Kaelitis ¿Eh? Tiene una canción bastante... Como del viejo este Bien, vamos a curarnos porque ya es urgente curarnos al equipo Pokémon Ok, claro que quiero curarme Bien, vamos a darle unos segundos Hay un montón de... Bueno, no hay tantas cosas que hacer aquí, sinceramente Pero eso sí puede llegar a ser muy interesante estar aquí Ya que... Pues podremos... ¿Qué les gusta? Conocer historia de cine Como les había comentado en alguna ocasión Si yo, digamos que hipotéticamente Demasiado hipotéticamente Si estuviésemos en el mundo Pokémon Yo en lo personal Más aparte de ser entrenador Pokémon Gran parte lo querría dedicar a ser historiador Y dedicarme a... A descubrir toda la historia Todas las leyendas de los Pokémon legendarios Viajando por todo el mundo De Pokémon No me podría estar yo en una ciudad, sinceramente Hay un extraño astronauta delante de las ruinas No hace nada... Pero parece que Kierzo le puede ser... No hay nada ahí Pero parece que eso le pone furioso Dice que va a explotar el pueblo con una bomba Es increíble Si fuese más joven le daría su merecido con mi Pokémon ¿Tú joven o el Pokémon joven? Porque no importa que tú seas joven o no Creo que tu Pokémon puede seguir combatiendo Pero tú ya estás bastante viejita Colmilla dragón No me sirve para nada Porque ya tengo la tabla dragón Así que... Es totalmente lo mismo Y aparte también... No tengo ningún Pokémon de tipo dragón Así que tampoco sirve para nada Este es este Palkea idealga, ¿no? Creo que sí ¿El Equipo Galaxia? Este pueblo es insignificante No hay nada de valor aquí No tiene por qué existir Así que... Lo volaré con una bomba Si te hagas de interpronerte Te daré una lección con un combate Pokémon ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a enfrentar a mí? Claro que sí ¿Te opones al Equipo Galaxia? Eso significa que vas a enfrentarte al mundo No, al universo Ya le he dado una paliza A otros miembros De tu organización Y de hecho han sido A comandantes Y a generales Así que... Tú un mero... El gato del gato del gato Del gato Del patrón No va a poder hacer absolutamente nada Vamos con puño de drenaje Dime que eres más veloz Soy más veloz efectivamente Ahí está Conectamos el golpe Que está increíble Y vamos a ver si me lo cargo de uno solo Bien Sí que nos lo cargamos de uno solo Perfecto Subimos de nivel... Nivel 34 Solamente dos niveles más Y evolucionamos, ¿eh? Que está fantástico Inmortal también sube de nivel 34 Golbat Ah, me voy a quedar en pista Aunque puede que no sea lo mejor No, creo que no Tiene ataques de tipo volador Y de momento no creo que tengamos mucha defensa Así que mejor cambiamos No me hagas esto, por favor No podía ser de otra forma Obviamente Pero ahí está Nos desconfundimos Lo golpeamos Y destrozamos Ahí está 224 274, perdón Y 500 Bastante experiencia, ¿eh? Ah, me han machacado Y... Siendo tan joven Demasiadas cosas en que pensar No tengo nada que hacer aquí Este lugar no es nada Me encantaría deshacerme de él Ok Oh, has estado sensacional Entrenas muy bien En calidad de la persona más anciana del pueblo Caelis Te doy las gracias Ese talismán ¿Puedo verlo? ¿Qué es eso? ¿Dices que Cynthia te lo encargó? ¿Que me lo dieras? ¿Es la abuela ella? Ay, Cynthia Es mi nieta Ya le dimos el talismán Como pueden ver Y ese talismán Se hizo hace mucho tiempo atrás En el pueblo Caelitis Se fabricó en honor A la deidad de Mística Que al parecer Creo Sino De vez en cuando Se siguen encontrando Algún que otro De estos talismanes Ya que es el pueblo Caelitis ¿Por qué no miras las ruinas? Vamos a mirar las ruinas A ver qué hay Esto sería lo que yo haría Andar por el mundo Peleando Y después iría a ver Todas las ruinas Y me dedicaría a reunir Toda la información Para tratar de encontrar Pokémon legendarios Sí, bastante antiguos ¿Eh? Ok, pueden ver Que aquí está este Mesprit Aself Y Uxxi ¿Cuál es su favorito De los tres? El mío es este Aself Me encanta Aself Sin un montón Pero los tres Me gustan demasiado Pero hace un poquitito Más que los otros dos Vamos a ver Qué hay aquí Josefa examina La pintura rupestre De la cueva En una parte De la pared Hay unos misteriosos dibujos Y también hay Tres cosas extrañas Que forman un triángulo En medio Una estrella brillante ¿Qué es todo esto? No sé ¿Quién lo pregunta? ¿Quién está hablando? ¿Por qué hablan De Josefa Viendo esto? ¿Acaso Josefa También tiene delirio De tercera personalidad Como yo? Somos bastante parecidos ¿A Josefa? Y esto no está nada bien Parece que es el significado De la pintura De la cueva Existían unos seres Que eran tan poderosos Que se les consideraba Como deidades Pero habían tres Cuyo poder Se asemejaba A cualquiera de ellos Los tres mantenían El equilibrio De en sí Como si fuese Una pirámide En la antigua leyenda De Sino Que aún se cuenta En el pueblo Caelitis Me gustaría saber Más sobre esa leyenda Si es posible ¿Yo a ti no te conozco? No, 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 no Elio Ok Mientras venga a ver Y no a pelear Está fantástico para mí Me llamo Elio Quiero acabar con los conflictos Y la hostilidad sin sentido Estoy intentando reunir El poder necesario Para crear un mundo ideal Por eso necesito una respuesta El mundo puede cambiar Porque los tres Pokémon Lo equilibran El mundo no puede cambiar Porque los tres Pokémon Lo equilibran Estoy en lo cierto No sabría decírtelo Solo sé que el mundo Está en equilibrio Estoy bastante satisfecha Con el mundo que tenemos Tal y como está Tu pregunta no me interesa Lo más mínimo Así que la abuela No sabe nada ¡Qué despreciable! Nadie logrará apreciar El mundo Que es incompleto Pero yo cambiaré el mundo Para empezar Destruiré la pintura rupestre Que habéis protegido Todos estos años Su lugar debe ser Ocupado por una nueva leyenda La leyenda de un nuevo mundo ¿Crees que tengo razón? En ese... ¿Crees que no tengo razón? En ese caso desafíame ¡Ahhh! Tenemos que pelear con él Creo que estoy completamente seguro Voy a ir a curar mejor Porque este Sora Ya no tiene tanta vida Y sé que puede que sea poquitita Pero... Pero es que no sé Que tenga este tipo Así que curo... A ver Si le digo que no No peleo contigo ¿Verdad? Te decantas por la cobardía Eso es lo más sensato Sinceramente Hazte un lado y observa Mientras cambia el mundo Bien Voy a curar rápidamente Y volvemos Bienvenidos de vuelta Muy bien Estamos en esta ocasión Aquí en contra de Helio La pregunta del millón Ahora es la siguiente ¿Qué tiene? No me acuerdo ¿Qué Pokémon tiene este tipo? Pero bueno Vamos para allá Decidme toda la suerte Del mundo por favor ¿Eh? Que puede ser un combate Hasta el momento El más complicado Que voy a tener Ya que este no es un súbdito Este ya es el líder Del equipo galaxia Y bien ¿Crees que me equivoco En ese caso? Desafíame A ti te conozco Mequetrefe Nos conocimos en el Monte Corona ¿Por qué ibas a querer Proteger a este mundo incompleto? Como líder del equipo galaxia Te mostraré la gravedad De tu error Ok Vamos para allá Es que Miren la cara Que tiene Esta cara Es de Ni un solo amigo Es Nissel Me da bastante miedo Este Pokémon Ok De un puño drenaje Lo mato Estoy seguro Es súper eficaz Por cuatro No tiene defensas El problema es que No sé si él tenga Algo para poder matarme Cualquier cosa No sé que tenga Para atacarme Vamos con puño drenaje En este momento Puño hielo Sé que lo aguantas Perrón Por favor Por lo que más quieras Aguántalo Bien Cinco PS Cinco PS Tiene que morir No hay forma De que no muera Bien Ahí está Súper eficaz Por cuatro Con Stab Y recuperamos Casi toda la vida Así que pueden ver Que el perrón Bastante bien Pero cuando esta cosa Sea Weavile Ahí que voy a hacer Golbat Ok Para Golbat Tengo a A Zora Y de hecho Por eso fui a curar A Zora Porque no quería Que Zora Tuviera poca vida Si 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 Zora Tú eres lo mejor Que tengo Para este Pokémon 34 Ya Es que ya Tienen super niveles Vamos Con Trueno Perfecto No me envenena No me envenena Lo cual está Fantástico No lo mato De uno solo Bien Vamos entonces Con Chispa En serio Tienes Hiper pociones Tienes Hiper pociones Creí que iba a ser Más fácil Sinceramente Creí que iba a ser Mucho más fácil Que esto Vamos De vuelta Con Chispa Ok Golpealo Por favor Bien Ahí está Lo golpeamos Y tiene que morir Ya que le quitamos En un principio Más del 50% Y ahora No creo que lo pueda resistir A menos que haya sido Máximo de amaje Y hubiese sido ahora Mínimo de amaje Pero Muere Que eso está fantástico Y todavía le queda Uno eh Afortunadamente Curé a Zora Si no puede que Ese pequeño porcentaje Que tenemos No me hagas esto En serio Tienes un Murkrow Sabiendo que me encanta Este pajarraco Y tienes a Murkrow 36 Vas a obligar Oh Es una verdadera bestia Es que es increíble Es encantador Este Pokémon Vamos con Furia Dragón Es en serio Todo lo que me estás quitando Es en serio Todo lo que me estás quitando No juegues Con el crítico Que diablos Crítico Y ahora Vamos con Vuelo Es más veloz Que yo Me encanta Mucho Pero Que problemas Me estás dando No muere Y tiene Vaya Lo que me faltaba Lo que me faltaba Tienes Vaya Voy a tener que utilizar Una poción Por Cualquier cosa Es que de verdad Jamás me esperé Que ibas a traer a Murkrow Y ahora Tienes También ¿Qué te pasa Murkrow? Creí que Creí que Me querías Murkrow Ay Está bien Aparte Crítico Lo siento Murkrow Pero Te lo merecías Otra vez Me vuelvo a quedar Sin pociones De vuelta Me vuelvo a quedar Sin pociones En serio Murkrow Ah ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me traicionas? Extraordinario En cualquier caso Anciana Su actitud Me deja claro Que lo que necesitaba saber Si los seres Del tiempo Y del espacio Se juntan Nada podrá detenerlos Que hombre tan extraño Y que montón de tonterías Ha dicho El tiempo El tiempo Y el espacio De sí Nos rebosan De los recuerdos Y de los pensamientos De los innumerables Personas Y Pokémon Vivimos en un mundo Maravilloso ¿Qué necesidad Hay de cambiarlo? Ah por cierto He encontrado algo útil Deberías llevártelo Pertenecía a mi nieta Pero ella ya no lo usa Y ahora me da la MO03 Que es nada más y nada menos Que el hermoso Movimiento Surf Que está fantástico Si un Pokémon Aprende Surf Puede llevarte por el agua Ha sido de gran ayuda Esta es mi forma De darte las gracias Ok 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 Elio 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 Jamás creí que Murkrow Fuera ser tan problemático Miren como me dejaron Al equipo Ay Murkrow 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 Vamos a La bolsa Vamos ahora A ver A ver A ver A ver A Surf ¿Dónde estás? Surf Aquí está Es que Elio Va a ser muy complicado En un momento futuro Del De todo esto Va a ser muy difícil Enfrentarme a Elio A ver Voy a quitarle Hidropulso Obviamente Si en definitiva Hidropulso Se va Ahí está Y ahora Si podemos proseguir No sé que más Podremos ver Muy posiblemente Vamos a ir a curarnos El equipo Pokémon Si o si Porque Cynthia En buena hora Llegas ¿Va todo bien ¿Va todo bien por aquí? ¿Has visto a esos tipos raros Con una bomba Galáctica ¿Verdad? El equipo galaxia Pensaba que eran inofensivos Esa forma tan rara De vestir Y esas tonterías Que dicen de creer Un universo nuevo Pensaba que solamente Eran unos locos Que no hacían Falta tomarse en serio Por lo visto Son más problemáticos De lo que parece A simple vista No se No se puede tolerar Que intenten Monopolizar a los Pokémon Por cierto ¿Te lo has pasado bien Explorando las ruinas? Hay una biblioteca En Ciudad Canal En Ciudad Canal Por si te interesa saberlo Creo que es donde está El siguiente gimnasio Que tenemos aquí En este momento Está repleta de libros Antiquísimos Y que puedes leer La historia de Sino A lo mejor Ahí también Te ayuda a completar La Pokédex En cambio Más rápido Esta ciudad Pues por el camino Que está al oeste Ciudad Jubileo Ok vamos a ir para allá A muy posiblemente En este capítulo Ya que estamos Muy cerca del final Y vamos a investigar Que más hay aquí En Pueblo Caelitis Caelitis Si no Creo que ahí se llama Ni siquiera me acuerdo Pero Ay Murkrow La pregunta es Cuando evolucione Todo en su fase Evolutiva final ¿Qué diablos voy a hacer yo? No lo sé No lo sé Sinceramente Porque Cuando este Pokémon Sea Weavile Va a ir fatal Es que Amigos Se va a poner Muy difícil El Nuzlo Créanme Créanme Bastante Que se va a poner Muy complicado Vamos a investigar Un poquito La ciudad ¿De dónde eres? Oh De Pueblo A Verde Eso no está cerca Del lago Veras Se dice que en ese lago Vive mi Spirit El ser de la emoción Debe de estar Protegiéndote ¿Quieres saber más Sobre Mesprit? Claro que sí Quiero ser un investigador Pokémon Obviamente quiero Mesprit es el Pokémon Que simboliza los sentimientos Además de él También está Uxie El ser de la sabiduría Y Aself El ser de la voluntad Se dice que Esos tres Pokémon Tienen un espíritu fuerte Y compasivo El poder de sus espíritus Protege el equilibrio De la zona natural De Sino Al utilizar el movimiento Surge llegar a sitios Antes inaccesibles Te llevará alguna sorpresa En cuanto a lugares Que podrás acceder Gracias viejita Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay una casa Y... ¿Qué habrá en esta casa? No lo sé Un niño Y un señor Vamos a ver Que no es el señor El Monte Corona Se alza en el centro Del Sino Podría decirse Que es el lugar Más cercano Al cielo Y al espacio De esta región Ahí van a pasar Cosas Muy Muy Interesantes Ok No hay ninguna tienda Aquí Pero parece que Aquí venden cosas Pero de momento No quiero comprar Absolutamente nada Vamos a las últimas Dos casas Que nos quedan O creo que nada más Es esta casa Y ya ¿Saben qué? Ahorita les digo Tengo que seguir Entrenando El tiempo al que le dediqué Es lo de menos Por eso no necesito Ningún reloj Te lo doy Y ahora me da La función analógica Ok Gracias No creo utilizarla Ya que yo voy Con el Sahori Bastante bien ¿Saben qué? En contra de este tipo Un Pokémon de tipo roca Vendría increíble La cosa es que No lo tengo Y aparte Es que aquí este Onix Hubiera venido Fantástico Ya que Tendría ataques De tipo roca Ataques de tipo roca Y ataques de tipo roca Que a los tres Lo golpean Súper eficaz Tengo a Max Pero no creo Poder evolucionar O no creo Que lo vaya a evolucionar No No me hace mucha ilusión Bueno Creo que sería todo Por el capítulo del día de hoy Que espero que les haya gustado Un montón Y que obviamente Lo puedan apoyar a muerte Dejando un like Una manita arriba En este video Y un comentario En el canal En dado caso De que no estén suscritos Suscríbanse por favor Y ojalá Podamos alcanzar La pequeña meta De 500 likes Gracias por todo el apoyo Son más increíbles amigos Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!